¡Aplausos! 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 ¡Qué gusto da oíros en directo! ¡Qué bueno! ¿Qué tal estás, Andy? Gracias por estar aquí. Carmen Lomana, Paloma Barrientos me acompañan. Por favor, Lucas. Andy. Bueno, quiero deciros, antes de que... La vida, que hace mucho, yo os he ido a ver, yo no sé otras presentadoras, pero esta ha ido a un concierto de Andy Lucas y lo he disfrutado muchísimo. Aparte, a las cosas que pone, Erevin Nacio se ha agradecido. Fuiste de las primeras en hacernos nuestras primeras entrevistas, bueno, todavía tampoco éramos tan conocidos y, hombre, ya te agradeces, siempre te agradeces. Pero ya cuando fui, estaba absolutamente el auditorio a rebosar y la gente... ¡Cómo se emociona, Andy! ¿Qué os pasa en directo? ¡Cuéntanos! Hemos tenido la suerte que con nuestra música pues la gente nos apoya, se siente identificada con nuestros temas y a día de hoy voy... ¡Os tiran ositos! ¡Habéis vendido un millón de copias de algunos álbumes! ¡Es una barbaridad! Pero la nota de prensa está mala, es un millón y medio. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. ¡Modesto aparte! ¡Ay, ay, ay! Lleváis toda la vida juntos, desde el colegio, ¿no? Sí, siempre. Nosotros desde el primero de EBE, bueno, nos conocemos que esto no ha sido producto de un casting, que esto ha sido... surgió así y nada, desde el primero de EBE del mismo barrio pues... ¿Y empezasteis cantando en el colegio o...? En el colegio, en el colegio fue. Hay una historia que no sé si es leyenda, que en el patio del colegio en vez de... en vez de jugar os ibais a la sala de música, ¿eso es verdad o es leyenda? Sí, claro. Eso fue en el instituto ya, que fue cuando empezamos a... pues... con el grupo. Se puede decir, ahí es cuando fueron los inicios. Y es verdad que... que nos picamos, nos picamos, nos picamos y... y ya en el mismo instituto era donde empezábamos a ensayar. ¿Pero os imaginabais esto? O sea, ¿esto qué os ha pasado? ¡Nada! ¡Nada! Y tanto aquí en España como en América. Exacto. Lo que pasa es que también, me explico, es un poco injusto a veces también este país de cara al marketing. A lo menos también eso lo deberíamos de trabajar nosotros más, pero... te puedo asegurar que en Latinoamérica hay muchos artistas de compañeros que... que sí son bastante conocidos, lo que pasa es, bueno, que a lo mejor lo saben vender mejor, pero Andy Luka en América es la hostia. Sí. Andy Luka en América... ¡Ay, ay, ay! Y te estoy poniendo un nivel, te estoy poniendo un nivel que si lo supierais, un nivel que a lo mejor de los de los rizos no es más que nosotros. A ver, que, o sea, estamos hablando que Bisbal no... No, no sé, no quiero decir cosas, pero que también hemos estado nominados... Hombre, ha dicho de los rizos. También, 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 también hemos estado nominados los Bisbal y... Pues que... Y ahora no somos el propio marketing, me explico qué dices tú, coño, que, bueno, hemos estado hace poco en Alemania, en Frankfurt, llegando un teatro entero y, bueno, que también estamos cogiendo a la otra parte del mundo. Pero bueno, que a lo mejor, que a lo mejor es fallo nuestro, a lo mejor el tema de marketing, porque bueno, creo que la diferencia a lo mejor del marketing entre ellos y nosotros, que a lo mejor, ellos van a Japón, se echan una foto con un japonés y parece que son la hostia. Pues hacer lo mismo... Y el tema, pero, oye, con respeto, porque son unos maestros y son tal, y la culpa es nuestra, que siguen triunfando también ellos, pero bueno, para que lo sepáis, era un dato lo más que he querido. Pero quizá, ¿Habéis mezclado balada con música flamenca? Ese puede ser vuestro éxito. Pop, que habéis hecho pop, ¿no? Bueno, la fusión nuestra, no se puede, bueno, más o menos parecida fue Ketama, que fueron los primeros en hacer el pop con el flamenco. Si es verdad que nosotros también, el estilo nuestro también, es un poco, ha salido del carnaval de Cádiz. Que Cádiz nos ha marcado mucho. Claro, entonces ahí, entre el flamenco, los gustos nuestros musicales, y también ese estilo, después también hay, también hay muchos grupos que han salido también como nosotros, y no, y no han llegado a, al público a lo mejor tanto como nosotros. Porque Andy, o Lucas, os iríais a vivir a Miami, o no? No, no, mi loco. Como Cádiz, no hay... Sinceramente yo... Muy cerca del mar además, Sí, muy cerca, muy cerca. Yo soy muy de costa. A mí mi paseíto en invierno por la playita, la sal, respirar, yo soy muy de playa. De ahí salió el ritmo de las olas. La verdad que se nota... Se puede decir que sí. El ritmo de las olas. ¿Pero se han pedido iros fuera o no? Es decir... No, bueno, hubo épocas de que, de que es verdad que, que bueno, es verdad que darío en avión, y se puede decir que Miami está en el, en el centro de los dos sitios, porque hay una época, bueno, que, que son tantos países los que visitas, está hablando de que bueno, que, que lógicamente pues, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, el que hemos estado en Nueva York, que si Los Ángeles, que si TEA, son muchos países que a lo mejor, si te queda un tiempo en Miami, pues a lo mejor sale más rentable a la compañía, eso está claro, porque son menos billetes, y... Claro, claro. Y bueno, la verdad, vamos, que nosotros fíjate tú, hasta qué punto hemos llegado, que, que nos gusta tanto en esta tierra, que digo, mira, si el problema es que, nos tenemos que quedar allí, si el problema es, el tema económico, prefiero no viajar ni en business, pero prefiero seguir viviendo en casa. Eso es lo que me encanta de vos. Exacto, exacto. No, de verdad, es que el problema es que un billete, que un billete está en la zona latinoamerica, pues 3.000, 4.000 euros, si ese es el problema, me lo saca el turista. O sea, que no se os ha subido el pavo, no os importa viajar en turista, a pesar de que sois grandes estrellas. No, pero bueno, que nos gusta hablar con el pueblo y eso. Ay, bueno, pues del pueblo, ha salido alguien que, oye, que parece que se parecen a vosotros, por favor, pueden pasar con ciencia urbana, y que canten a lo Andy Lucas, por Dios, que pasen. ¡Folcando sonrisas! ¡Folcando sonrisas! ¡Ey! Bueno, empecemos la oreja, la mano en la rodilla, el colega vengo como un taladro, el cuello en la camisa del cuadro, creen mis credos, diez añitos juntos y cruzando los dedos, lo hacemos bien duro, si quieres decones, ahora con silencio, y bueno, ya pasaron por son de amores, si es que crees en mi credo, te atrapo, destaco, moviendo el zapato, no para, toda una locura, la mano en la cintura, los dos se conocieron en el barrio, en la laguna, lo hacemos el talento urbano, nosotros sanarios, ellos capitanos, flipan colores, nieve, herrero, como Carmen Lomana, con traje de flores, si no para, sin cuña, juega, con sus uñas labrega, sonríe el colega, improvisa. oye, nieve, herrero fabricando sorpresas. Conciencia urbana, un momento, os lo vamos a poner más difícil todavía, por ejemplo, que nos digan, dinos tus virtudes, Andy. Hombre, eso es feo decirlo, no, no, no te cortes, no te cortes. Mira, soy un, no sé, generoso, 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 generoso. Bueno, pues no sé, creo que soy muy amigo de mis amigos. Bien, y un defecto, por dios, para que os hagan una canción. Yo soy un cabezón. Un cabezón. Sí, por John, quiero llevar la razón. Vale. Y tú, también. Perdón, 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 que me imagino que eso también va por parte de todos, casi todos los seres humanos. Sí. Unos más, otros menos, pero solemos... Pues con cabezón, buena persona, y buen amigo. ¿Podéis hacer algo? Vamos allá. ¿Podéis hacer algo conciencia urbana? A ver, venga. Bueno, dicen que muchos gaditanos son buenas personas, si quieres, yo sigo. Tú prefieres ser amigo de tus amigos. Te atrapo, destaco, moviendo el zapato, lo hacemos. Tengo ese don, te llamas cabezón, lo hacemos bien duro, no corras. Más bien morronudo, mira mi cabeza cuando me quito la gorra. Si yo quiero, conjunto vaquero, lo hacemos bien duro, bien bello. El micrófono en el cuello, crees en mi credo, rascándose el dedo. Si no para, sonrisa en su cara, me salvo. Moña pa' un lado, y ya, yo estoy calvo. Si lo hacemos, no muerdas, entonces, dale, compañero, dale, la fuerza. Pasemos el trayecto. ¿Cómo queda el trayecto? Sonriendo, fabricando sonrisa, conciencia urbana, fabricando sonrisa, fabricando sonrisa, borra la lágrima y saca la sonrisa, fabricando sonrisa, escúchalo bien, fabricando sonrisa, que la alegría hoy se sale del tren, fabricando sonrisa. Bravo. Pedro. Silencio. La vida me ha vuelto la espalda y yo piro. Silencio. ¿Qué tal si un instante te sientas y guardas? Silencio. Por eso quiero confesar que mi alma te echa de menos y confiesa que pierde la calma. Si mal no recuerdo dijiste que tú me amabas, pero no supiste mentir. Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira. Que fuiste tú la que me decías que como a mí nadie ibas a querer a nadie, a nadie, a nadie. Silencio. Silencio. No sabes tú cómo me duele, maldito silencio. Un mar de recuerdos que inunda mi amor tan sincero. Me quedé sin saber qué decir. Y con el tiempo volveré a darle la forma a mis sentimientos. Y juro que cuesta la vida por más que lo intento. Deja que te vuelva a insistir. Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira. Que fuiste tú la que me decías que como a mí nadie ibas a querer a nadie, a nadie, a nadie. Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie. 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 Que como a mí a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie.